Hola no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones Hola amigas, hola amigos, el día de hoy tengo aquí una botellita de vinagre de manzana he buscado información sobre los beneficios del consumo del vinagre de manzana y dice los beneficios que posee tiene cada vez más presencia dentro de supermercados y en los hogares de personas que quieren llevar una alimentación sana el vinagre de manzana es un remedio casero muy popular la gente lo ha usado durante siglos en la cocina y en la medicina mucha gente afirma que puede aliviar una amplia gama de problemas de salud pero nos preguntamos que dicen las investigaciones el vinagre de manzana tiene varias propiedades saludables como efectos antimicrobianos y antioxidantes las pruebas sugieren que podría ofrecer beneficios para la salud como por ejemplo ayudar a bajar de peso, reducir el colesterol, reducir los niveles de azúcar en sangre, mejorar los síntomas de la diabetes sin embargo la investigación es escasa y se necesitan más estudios antes de poder recomendarlo como terapia alternativa el vinagre de manzana es una gran fuente de vitaminas A y B además contiene los ácidos grasos más importantes es muy rico en muchos minerales tales como fósforo, taninos, calcio, potasio, magnesio, azufre, sodio, zinc, hierro, flúor, silicio, boro, entre otros el vinagre de manzana puede ayudar a tener un mejor proceso digestivo pues ayuda, pues además de acelerar la digestión es bueno para disminuir los gases y espasmos estomacales la mejor manera de incorporar el vinagre de sidra de manzana a tu dieta es usarlo en la cocina es una adición sencilla a alimentos como los aderezos, las ensaladas y la mayonesa casera a algunas personas también les gusta diluirlo en agua y tomarlo como bebida la dosis habitual oscila entre una y dos cucharaditas al día mezcladas en un vaso grande de agua es mejor empezar con pequeñas dosis y evitas tomar grandes cantidades un exceso de vinagre puede provocar efectos secundarios prejudiciales como la erosión del esmalte dental y posibles interacciones con los medicamentos recuerda consultar con tu médico antes de comenzar cualquier tratamiento por tu cuenta si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba comparte con tus contactos amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables